De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a guayar reggaetón. De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a guayar reggaetón. De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a guayar reggaetón. De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a guayar reggaetón. De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a guayar reggaetón. De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a guayar reggaetón. De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a guayar reggaetón. De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a guayar reggaetón.